La Secretaría de Ambiente se encuentra participando en la Asamblea del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en este caso, en acuerdo con Corpo Nariño y también Corpo Cauca, se planteó que se debe avanzar en los procesos de estudios del cambio climático, sobre todo en procesos que tienen que ver con la política pública. La Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Nariño asume desde este mes la Secretaría Técnica del Nodo Regional Pacífico Sur, espacio donde Cauca, Valle y Nariño coordinan acciones en gestión del cambio climático. Está planteada para la primera semana de junio, es decir, ya en 8 o 15 días, cuando mucho, con presencia de delegados del orden nacional y del orden de la zona del Pacífico, hacer una reunión en lo que tiene que ver con cambio climático y sobre todo la reactivación también del Nodo Sur, que se llama Nodo Pacífico.